Música 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 Buenísimo Excelente Buenísimo Espectacular Que ojalá sigan Haciéndolo muy frecuentemente Estuvo sensacional Nunca había presenciado una ópera Y pues me imaginé Que iba a ser como más aburrido Pero creo que El método que usaron Nos motivó mucho y fue algo, pues, muy divertido, muy chévere. A mí también me pareció muy, 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 muy bonito y es la primera vez que lo veo en un centro comercial. No hace falta que hagas más en otros centros comerciales. Me pareció genial y deberían haber cosas muy frecuentes, muy bonitas. Excelente, súper. Pauloso, ¿qué dices? Para mí fue una experiencia muy diferente. Sí, una ópera es algo muy grande y, pues, a mí me parece muy bonito, pero llena uno de mucha emoción. Muy educativo. Muy educativo. Quiero educar a la gente para que aprenda a conocer la música y a vivirla y a sentirla. Me encanta que muestren el talento nacional, no solamente, no siempre para la ópera, tiene que estar el cantante de fuera de Colombia. Aquí tenemos buenísimos. Muy rico. Muy rica la experiencia. Y sobre todo, la reacción de la gente fue deliciosa. ¿Eso le importaba? Muy bien. Me gustaba. Y como decían esos carteles, que se vayan dando cuenta de que sí gusta. Lindo el mensaje ese, que sí se da cuenta de que la ópera te gusta. Chévere. Felicitaciones.